Aquí estoy a un lado de mi bebé, de mi barco ¡Nos vamos! Está muy frío el aire Y aquí estamos llenos de flores ¡Nos vamos! Esto fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente video Que Dios me los bendiga Estamos en una mall de colinas Y vamos a comer cangrejo Voy a decirles, si me gustó, si está rico Para que ustedes vengan a este lugar Me encantó, tiene muchas marcas muy buenas Miren Ahí está el tío Vamos a atacar los de cangrejo ahorita Les voy a enseñar cómo quedó una mexicana viviendo en Hawái comiendo cangrejo Está rico Está comestible, ¿verdad tío? Está comible Está bueno Y voy a enseñarles cómo quedó Aquí comió una mexicana y allá comió el tío ¡Ay tío! Tenía hambre Y esto es para mi perrita Esto es para mi perro ¿Sí come perro? ¿Para mi perro? Para mi perrita hambre en la mañana Esto es para llevar, ¿eh? Miren Ahí están Y allá está el... Nos vamos a tomar fotos allá, tío Excuse me Sweetie, come in ¿Cómo es esto? ¿Sabes qué? Es especial Los blows están aquí ¿Tú? Oh, todo es plástico ¿Y qué? No dan cubiertos No, ¿y qué pareces? Oh, póngase los guantes Tío, pues Te digo que ya Tío, tío, ese póngase No, este es para comer las casas No, para... Es su babero ¿No, sí? Vamos a comer cangrejos Y les nos dieron Para nuestro babero Porque vamos a A quedar como O sea Esta cosa es un babero Pero... Es una nueva experiencia Tío, ¿recuerden? Recuerden cuando era una... Un bebé comía papilla Hace falta el primo Para la carrilla Porque él hace mucho reír con esto ¿Verdad? Sí Miren Ya me puse mi babero, ¿eh? Este es mi babero Ok, y acá está la comida Listo, mi tío ya se envabrió Ok, vamos a comer Bueno, vamos a usar guantes Ábralo para que se vea la comida Y enseñarles A ver Como... Como... Para que me lo aguante Yo no veo... Yo no veo el cangrejo, oiga Allá está abajo Y acá Anda nadando Ay, allá, güey, más abajo Es tierra Miren Te dan arrocitos Arroz, camaroncito Y acá fue platicada Y acá fue platicada Ahora sí Tío, ábralo Ábralo A ver, mira Ah, primero laves y las manos Vaya al baño Le meta mano Allá al frente Miren Pedí el mini combo Está perfecto Pero este es más grande Yo creo que sí Miren Mírenlos Venimos con babero Recordando nuestra niñez Nuestro Cuando éramos bebés Miren Les voy a enseñar Dónde comimos Por si quieren venir Y con comer cangrejo Estamos en un centro Ay, de veras Miren Comimos aquí Está rico Está comible Me gustó Porque hay mucho A ver, ¿qué es eso? Vamos allá Vénese para que Pues ya les digo Aquí es donde comió Una mexicana viviendo en Hawái Y hay que quitarnos el babero Y ya me quité el babero Y se me olvidó mi cubrebocas Se me rompió mi cubrebocas Entonces ¿Dónde quedó mi cubrebocas? ¿Ya la tiro? Ah, no, ya la otra Quiero ver qué es eso Vamos a ver Oh, es un Tai 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 Kitchen Ay, hubiéramos comido mejor aquí Mira qué rica comida Las de ellos Sí Bueno, la comida de Tailandia Pues vámonos ¿Dónde está el carro, tío? Acá, ¿verdad? Vámonos Pues ya Ya los llevé al Disney Aulani Resort Hotel Que le encantó al tío Y lo traje aquí al Tamacajal a comer Es que buscamos ¿Saben cómo di en este lugar? En este lugar yo Yo andaba buscando comida mexicana Como tacos Por eso dimos aquí Porque queríamos comer Encontramos ahí un rico lugar Normal, miren allá está Así se ve el lugar donde venimos a comer Y llevo comida para mi esposo Aquí la llevo al tío Nomás llego y le hago un arrocito A mi esposo Con una ensaladita Y listo Yo me voy a hacer un jugo verde Con piña Porque estoy a dieta Estoy bien gorda Se nota, ¿verdad? Yo soy rápida Pasar de comer Y a Eri Lo invitamos mucho Hago comida rica Hago chile Chile relleno Cuando hago comida así rica Le digo Primo, tengo chile relleno Primo, hoy voy a tortillar Vente A los tacos Hay que meter acá Esto no me Sí Pues listo Se acabó Se acabó El tour Una mexicana Viviendo en Hawái Se va Se va A su casa A cocinarle el viejo A cocinarle el marido Y miren mi cubrebocas Se me reventó ¿Saben por qué Este cubrebocas Yo lo hice Yo hago cubrebocas Miren Hecho por mí Y se me rompió ¿Saben por qué Se me rompió? Porque soy bien Porque soy bien Coda Miren le puse una liga Y se me reventó Pero ya le voy a hacer Una telita Ok Una mexicana Viviendo en Hawái Me voy porque No quiero agarrar El tráfico De Capulé Ustedes saben que Capulé Mucho tráfico Una mexicana Viviendo en Hawái Se les va Una mexicana Viviendo en Hawái Se les va Se les va Me van a extrañar Me van a extrañar Ok Y ando bien quemada Ay Dios mío Ando súper quemada Aquí la puse en la Ok Good morning. Something I can't forget, my yard won't let it rest, but you came up with this. Aquí está el lobby. Ta-da! 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 ¡Gracias!